Hola. Vamos a empezar con la entrevista a María Descurra, profesora de Ayurveda y una gran amiga. Hola María, bienvenida. Vale, vamos a empezar. Esperando que se conecte. Hola María. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, con muchas ganas de pasar un ratito contigo. Qué bueno, sí, sí, se dio finalmente, costa, pero lo logramos. Sí, sí, sí. Cambio de estación, te veo muy abrigada, yo vengo de pegarme un baño en la playa. Ay, qué lindo. Sí, acá estaba listo, pero se nubló y cuando se nubla, todavía hace frío, qué bueno. Estamos en invierno. Bueno, qué bueno, me alegro mucho de verte. Sí. Vale, esperamos ahí que se conecte un poquito la gente y yo te comento así, ya te comenté un poco por mensaje cuál era la idea, pero estaba ahí como dándole un par de vueltas más y para mí la idea es la siguiente. Esta es la segunda entrevista que te hago y entonces, bueno, para quien no conozca a María, María, entre otras cosas, pues hace cursos y da mucha formación con respecto a la medicina yurveda que va combinándola con otras áreas como la bioneuroemoción, las constelaciones familiares y diferentes herramientas que ya ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Corrígeme si me equivoco en algo, María. No, me va muy bien. Yo la conocí a raíz de sus vídeos de YouTube acerca de Ayurveda. Si alguien quiere iniciarse un poco en esta medicina ancestral, pues yo lo recomiendo un montón. Y luego acabé haciendo sus cursos y bueno, y se forjó como una amistad cuando ya vino a España y todo. Entonces, bueno, en la entrevista anterior yo me centré mucho en conocer tu metodología, cómo es tu trabajo también para que otras personas lo pudieran conocer y yo entender un poquito más sobre todo la parte de la bioneuroemoción, de las constelaciones. Si alguien quiere conocer esa parte, pues tiene la otra entrevista y mucho más material. Pero en este quería conocer no tanto a la María profesional que también, sino a la María más humana. A la María que también es profesional, ¿no? La humana no es tan separado. Pero sí conocer un poco más a la persona y entender desde el punto de vista de un chaval de 27 años cómo se llega a esa coherencia con lo que se enseña y lo que se vive. Cómo casan esas dos partes. Porque es verdad que para mí es muy común, por ejemplo en la universidad, ¿no? Puedes encontrarte a un profesor en una facultad de medicina hablándote de salud, pero en realidad esa persona no aplica a lo mejor eso en su vida, ¿no? Pero para mí, como yo te veo y creo como tu comunidad y por eso creo que llegas a tanta gente, creo que hay una coherencia entre lo que se comunica y lo que se vive. Entonces, bueno, es un poco el viaje que te propongo. Bien. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, lo primero es que todos somos personas, ¿no? Eso siempre, me acuerdo cuando empecé a ver de qué forma darle a mis estudios de médica, empecé a rotar por la provincia de Neuquén, por pueblos rurales, con una persona que siempre me decía, yo le decía, pero ¿cómo? Mirá lo que está pasando. Me decía, como si fuera persona, ¿no? Y bueno, sí, después como si fuera persona, terminó resultando tener una historia de acoso sexual. Todos éramos personas al final, hasta él. Pero lo que me impactó es esta frase que él usaba recurrentemente, es como si fuera persona, dije, es verdad, todos somos personas y todos tenemos los mismos instintos. Todos tenemos los pecados capitales, entre comillas, no son pecados capitales, son instintos biológicos. Los tenemos todos. Todos tenemos ira, todos tenemos lujuria, todos tenemos avaricia, todos peleamos por la pata muslo, sale por instinto, cada vez que nos sentimos amenazados, gruñimos, atacamos, nos ponemos víctimas. O sea, van a salir cosas que salen como instinto biológico en todos. Y más que, yo creo que ser coherente, en primer punto, ser coherente es ser coherente con que tenga un cuerpo biológico que tiene instintos. ¿Sí? Y que si yo quiero comer sano, cuando me pongan adelante una torta, se me va a hacer agua la boca, ¿no? No es, esto no, es biológico, o sea, no. Yo lo veo a mi perro y lo tengo que entrenar bastante para que no se coma. Que solamente me ha llevado un entrenamiento, conseguir bajar el plato, apoyarlo y decirle, ahora sí, y entonces ahí avanza y come. Pero lo demoro dos segundos. ¿Sí? Entonces, lo biológico es que es abalanzarse sobre la comida, abalanzarse como atontadamente y alocadamente sobre el sexo, sobre cualquier cosa que genere placer. Entonces, creo que, al menos en mi parte, el camino de coherencia no es un camino finalizado, es una búsqueda cotidiana que tiene que ver con la posibilidad de reconocer cuáles son mis instintos biológicos. mis perros me enseñan un montón sobre eso, la verdad, como para poder verlos sin tapujos, ¿no? Como, bueno, es así. Si estoy con alguien, viene... Me queda una galletita y aparece alguien. No, ahí, ahí, alguien. Una galletita que me queda. Bueno, toma. Pero, digamos, lo biológico sale y cuando uno lo puede reconocer se puede reír de eso. Y a mí me gusta mucho esta frase del curso de milagros que dice que el ego apareció cuando nos olvidamos de reír. Nos tomamos en serio la identificación con la forma, ¿sí? Entonces, bueno, los instintos biológicos los tenemos todos, no somos ni buenos ni malos por tenerlos, simplemente están. Y si nos lo podemos tomar con humor y darle un lugar, podemos ver, bueno, qué lugar le doy, porque reprimirlo y dejarlo libre, ninguno de los dos en general nos ha traído felicidad como humanidad. Entonces, ahí hay que encontrar un camino medio donde lo biológico pueda tener su espacio y pueda ser contemplado con amor. Y también, entonces, el desarrollo espiritual pueda tener un lugar, porque si yo estoy queriendo desarrollarme... O sea, básicamente, desarrollarme espiritualmente quiere decir, básicamente, aprender a vivir con más amor, ¿sí? Tratar a mi cuerpo con más amor, alimentarme con amor, que porque como sano no tengo por qué contaminar el planeta, o no tengo por qué dañar a alguien para comer o para resolver mis cosas. Entonces, cuanto menos pueda, o sea, cuanto más amoroso sea con la mayor cantidad de seres posibles, siempre igual algo voy a dañar, porque en este mundo sigue siendo un mundo de predadores y por el momento nos alimentamos de la energía de otros. Pero cuanto menos dañe, más pleno me voy a sentir, o más en paz interior me voy a sentir. Y cuanto más dañe o excluya, o aunque sea haciendo un juicio, más voy a perder mi paz interior y me voy a sentir como tenso, apretado, algo contraído, nervioso, ¿sí? Entonces, yo creo que la búsqueda en este camino es poder de alguna manera integrar lo biológico y de una manera amorosa. Yo lo veo como así, ¿no? Como hacer una síntesis entre el cielo y la tierra, sabiendo que vivo acá en la tierra, pero no soy un perro, ¿no? Me acuerdo un conocido que me decía, bueno, pero yo puedo separar el amor del sexo. Yo le decía, mi perro también y no escribe libros. ¿No? Como no veo el mérito de eso. La pregunta también sería, ¿cómo hago para no separarlo? Para siempre ver con amor, siempre conectar con amor. Porque el hacer las cosas por instinto y sin amor, eso es lo biológico, eso le sale a todos los seres animales. Y a nosotros también. La pregunta es si podemos desarrollar otra forma de alimentarnos, otra forma de tener relaciones sexuales, otra forma de vincularnos con el planeta, que no sea desde esa avidez que nos lleva a consumir más lo que era saludable o de una manera que nos hace daño, etc. Y aquí, María, yo veo muy claro en ti, también porque ya he hecho varios cursos tuyos y conozco tu manera de enseñar y tu parte didáctica. Para ti aquí es muy importante la repetición, ¿no? Que para mí es algo que por lo general el sistema educativo condena mucho, que repitan de curso, que se repitan las cosas, pero yo creo que para integrar todos estos conceptos sí que es importante ir repitiéndonoslo, ¿no? Continuamente. Sí. Sí, el repetir es como la mente aprende. La mente tiene dos formas de aprender, la mente biológica, ¿no? Aprende por repetición y por impacto emocional. O sea, a veces por ahí, no sé, si yo voy caminando por una calle oscura y me roban, el susto que me voy a pegar va a ser tan fuerte que probablemente nunca más vaya caminando relajadamente a la noche por una calle oscura. Probablemente trate de elegir otras calles o vaya en un estado de tensión o de alerta. Entonces, el impacto emocional puede hacer que yo aprenda de una, que esa marque una huella o un samskara, quiere decir. Para la yurveda la mente funciona por la creación de samskaras. O sea, yo le marco una huella y una vez que la marqué lo suficiente, don Juan decía lo mismo, don Juan de Castaneda decía, una vez que yo refuerzo un comando lo suficiente, se vuelve lo que se llama el comando del águila, se vuelve el comando del universo. Y eso entonces opera en mí. Y yo puedo cambiar ese comando del águila, ese comando de la conciencia, reforzando otro patrón de conductas. Y una vez que yo lo refuerzo lo suficiente, cuando suelto las riendas, sigue por ese lado. Se vuelve un comando. Yo voy a ver la realidad y me voy a manejar de esa manera que le comandé. Pero eso requiere o un impacto emocional o una repetición. La mayoría de nuestros aprendizajes se dan por repetición. Hay aprendizajes que no nos generan dolor. Por ejemplo, si yo me digo, bueno, buenas noches, voy a dormir y encaro para el baño, a lavarme los dientes. Ese es un samskara o una huella que no me genera dolor, de hecho me cuida. Entonces no la voy a cuestionar. Ay, me programé, me programaron cuando era niña, para lavarme los dientes antes de dormir. Voy a pelear con la programación. No, está buenísimo esa programación, me cuida los dientes, la voy a seguir. Sí, entonces yo, si estoy despierto, lúcido, pensando, o sea, como eligiendo en el presente, buenísimo, maravilloso. Mis samskaras los voy a sentir de fondo, pero no van a operar. Pero si yo pierdo mi presencia y actúo en el diálogo interno, en el automático, bueno, mi diálogo interno me va a llevar a lavar los dientes, no está tan mal. ¿Sí? Entonces, lo que podría decir es que mientras no estemos todo el tiempo presentes, no vivamos en el ahora, vamos a vivir en los samskaras, vamos a vivir en las programaciones que traemos. Y vamos a interpretar la realidad siempre de la misma manera y nos vamos a vincular con la realidad siempre de la misma manera. Entonces, si uno ya sabe eso y tampoco se pelea con esta condición biológica, yo puedo generarme hábitos saludables. Lo mismo que con las mascotas, pues, igual. ¿Viste? Adoptás al perro y las primeras semanas estás ahí, tira y afloje, con al sillón no, a mi cuarto no quiero que entres, no se saca la basura del tacho. Y bueno, después de un tiempo repetido, no, 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 no. Ya está, lo aprende solo y no tengo que pelear más con eso. ¿Sí? Y con nuestra mente es lo mismo. Si se levanta a la mañana y encara para, no sé, chocolate, no, a la mañana no. No, no. Y hay momentos que dice, me va a ocurrir comer chocolate a la mañana. ¿Sí? Le marco una huella. Entonces, si yo estoy presente, elijo qué es lo que me sienta, me conecto conmigo, digo, bueno, es que me sienta bien comer hoy. Y si un día estaba en automático, bueno, me hice algo saludable. ¿Se entiende? Sí. Don Juan dice también algo que me gusta mucho, que es que los guerreros, o las personas que transitan un camino de conocimiento, deben de hacer un recuento y un balance de qué conductas son necesarias para la supervivencia y el bienestar y cuáles no. Y deben de soltar todas aquellas que no sirven para la supervivencia y para el bienestar. ¿Sí? Y tratar de reforzar solamente aquellas que sí, que me generan bienestar. Y la verdad es que una enorme cantidad de patrones de pensamiento que tenemos, de huellas mentales e interpretaciones de la realidad, no colaboran para nada con nuestro bienestar, y las podemos soltar sin problema. No hace falta guardar ahí una identidad. Como que podemos reírnos de ellas y soltarlas. Pero hay alguna, María, que hay muchas veces que, por ejemplo, me viene un ejemplo cultural así, que puede venir para Argentina, porque sé que tenéis mucha cultura de los asados, ¿no? Y a lo mejor alguien asocia bienestar a un recuerdo, a una memoria emocional de cuando iba con el padre y el abuelo a comer asado. Y entonces cree que algo que en realidad le hace daño supone un... como genera una confusión. ¿Qué se hace en esos casos? En los que... Y lo que pasa es que yo no sé, primero le preguntaría cuánta alegría le da comer asado, ver si le está generando algún problema de salud. Por ahí esa persona come asado una vez a la semana y le sienta bárbaro porque lo pone feliz, lo come bien, relajado con su familia, y por el resto de la semana come otros alimentos más saludables y le va bien, y por ahí no empezaría cambiando eso o eso por ahí se puede quedar. Hay algo que me gustaba de Bert Hellinger es que cuando venían y le contaban tengo esta situación y hice tal cosa y siempre le preguntaba ¿y cómo te sienta? ¿Cómo te sentó? ¿Cómo te sienta ese movimiento? ¿Por ahí te sientas bien y para qué lo vamos a trabajar? Claro, no generalizar tampoco, ¿no? Qué bueno. Claro, entonces le preguntaría por ahí, flaquito, bátalas, con una buena digestión, ¿cómo te sienta el asado? Bárbaro, y bueno, que lo disfrutes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, bueno, yo quiero llevarme esta entrevista un poco al terreno un poco personal, ¿vale? Pero tú me pones el límite, obviamente, donde quieras. Pero me apetece mucho conocer esta parte tuya y me interesa saber si tú siempre tuviste esta inquietud por aprender y por ir un poquito más allá, ¿no? Porque yo sé que lo que a ti te llevó a la Ayurveda fue que tú estabas trabajando de médico y entonces, pues, de repente hubo una señora que, si no recuerdo mal, tuvo una experiencia traumática y entonces, pues, como desde la medicina tradicional no centraba la causa de la ansiedad que esa señora tenía, ¿no? Sino que simplemente era como, bueno, y a ti esta mujer te dijo algo así como mi hijo, mi marido, se acaba de suicidar, no recuerdo exactamente la experiencia. Claro, no, estábamos en la guardia y la trajeron a la señora porque tenía presión alta y todos se miraban, había como cinco personas paradas atrás de la señora, era todo rarísimo las miradas que se echaban y bueno, yo le di la medicación para la presión y les pedí a todos que salgan y ahí le pregunto a la señora, ¿qué pasó? Él me dice, no, entré a mi casa y este hijo que estaba parado acá atrás mío se colgó y justo entré, entonces me puse a gritar, entraron mis otros hijos y lo descolgaron, o sea, este hijo que está acá atrás acaba de querer suicidarse y yo le estaba dando a la piedra de la señora, imagínate que queda. Y para ti era, claro, y ahí se hace evidente que claro, que la tensión alta no vino porque sí, ¿no? Como esa relación causa-efecto. No, y que está bien, funcionó, le bajé la presión, por ahí la señora decía, bueno, al menos no se hizo una CB de la angustia y está buenísimo, o darle un clonazepam y que se relaje, pero igual eso no es una solución a largo plazo. Entonces, de vuelta, los medicamentos funcionan bárbaros, yo tomo también si tengo algún dolor intenso o si necesito un antibiótico lo voy a tomar y agradezco que lo tengo y después me preocupo de reflorar el intestino y demás, no hace falta, por suerte, hacer las experiencias de manera tan brutal como en el pasado que por ahí me tenía que pasar, no sé, 21 días con una neumonía para, no, me tomo el antibiótico, lo resuelvo, refloro, desagradezco, medito y después me pongo a ver qué pasó con un nivel de energía física mayor que el que te deja después una neumonía, ¿no? Entonces, agradezco los medicamentos pero lo que fue, fue ver, bueno, hay todo un trasfondo acá que es mucho más importante y ver por qué la presión se estaba levantando, que en este caso está bien, en última instancia podía yo operar sobre el mecanismo y bajársela, pero la causa era lo que esa señora, la impresión mental que esa señora había tenido de entrar y ver a su hijo colgado, esa imagen no se la iba a poder borrar de la cabeza fácilmente. Entonces, era, bueno, cómo se trabaja sobre ese otro espacio, ¿no? Y empezar a incluir el impacto que los pensamientos y las imágenes mentales le proponen al cuerpo, que el cuerpo va a seguir reaccionando a ese señor un montón de veces más, le va a volver esa imagen y le va a volver a levantar la presión, podríamos decir. y ese chico lo llamé, nos pusimos a charlar y me dicen no tengo trabajo hace un montón, vivimos en un pueblo muy chico, el hombre no tenía formación, no consigo trabajo por ningún lado, soy una carga para mi familia, para vivir así, mejor no vivir, ¿y qué le voy a decir? ¿Todo va a estar bien? No sé, va a requerir trabajo, pero realmente lo que me estaba contando era algo que lo apesadumbraba y de qué manera se lo puede acompañar, bueno, derivar a salud mental, antidepresivo, bueno, me parece que hay un enfoque que estaría bueno completar y entonces empezar una búsqueda distinta y la vida me trajo muchos ejemplos de la importancia de la coherencia en mi caso, uno fue este hombre que era un médico muy reconocido que me invitó a rotar y aprendí un montón de él y estoy súper agradecida y a la vez después se destapó toda esta olla de acoso sexual que había tenido con algunas de mis compañeras del hospital que yo nunca me imaginé mujeres de 30 años más chico que él y saltó uno y empezaron a saltar enseguidilla y decir wow, qué bárbaro cómo esto también, ¿no? como un discurso y una práctica y a la vez también como él decía era una persona y tenía estas mismas huellas para trabajar y después también me pasó con otra persona que admiré muchísimo otro profesor que lo mismo tenía un discurso muy muy maravilloso y aprendí un montón de él y estoy hasta hoy agradecida porque todo lo que aprendí fue sumamente transformador y después cuando lo conocí un poco más en lo particular tenía una práctica de alimentación pero era peor que de las que había visto en mi vida prácticamente y cierta tendencia al alcoholismo y a la drogadicción y cómo está todo esto de más ¿no? y una vez hablando con él me dijo es que la importancia en realidad es la coherencia y yo no la tengo y bueno la verdad que fueron personas que para mí eran además docentes que yo admiraba mucho y que eran muy genios en su metier o sea sumamente reconocidos y es decir brillaban en su vida profesional y en su vida personal eran otra persona como Dr. Jekyll y Mr. Hyde y yo nunca la verdad que hasta en ese momento tenía algo de 20 largos para 30 cuando fue esta segunda vez con este segundo profe todo eso ocurrió entre mis 27 y mis 32 por ejemplo y me invitó a reflexionar sobre la coherencia que yo nunca la había construido como nunca la había recortado de la realidad ¿no? y fue empezar a decir bueno esto es algo importante como tengo que hablar solamente de las cosas que yo vivo basado en mi propia experiencia no de lo que leo entonces lo leo me hace sentido y después luego tengo que pasar por mi cuerpo y observarme a mí observar mis enojos mis miedos mis tristezas observar qué me pasa a mí cuando con la alimentación cómo lo sostengo en el tiempo y empezar a hablar de mí porque si no no hay conexión ¿con qué cara? yo pensaba ¿no? le decía qué loco este profe ¿con qué cara? le dice alguien le habla sobre la alimentación si después vive toda su vida a café y empanadas ¿cómo está haciendo esto? ¿no? qué bárbaro ¿y cómo le puede decir a alguien que cocine si no entró nunca a su cocina? entonces fue bueno nada recalculando a trabajar sobre mí y ahí recuperé un montón de la mirada sobre mí mismo y justo en ese momento además descubrí el curso de milagros y después a Corvera también y es él invita un montón también a trabajar sobre la puesto a ser coherentes a ser responsables ese video de Corvera lo amo lo vi un millón de veces vale me lo apunto me lo apunto a ser coherente a ser responsable sí y yo creo que lo que es honesto es decir bueno ningún extremo es real y sostenible para mí este porque fíjate mismo en estos profes vivían polarizados en dos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿no? y faltaba el camino medio y después vos ves gente que es súper desastre o gente que hace todo bien pero es todo muy difícil de sostener si estás polarizado ¿no? yo he tenido por ejemplo pacientes que eran veganos así como no quiero decir la palabra talibán soy por hoy porque perdón pero acá se usa mucho pero no como muy estrictos quiso decir eso eran personas muy estrictas en su plan alimentario como fanáticos de no sé por poco de hacerle juicio a alguien que ponía una cuchara de miel y a los dos años largar todo y estar comiendo salchichas y salame ¿cómo pasó de esto a esto la misma persona? tal cual ¿no? y en realidad es eso como comprendiendo después trabajando haciendo el postgrado concorbera y esto es entender que la mente construye el mundo por oposición y que a veces es necesario vivir un extremo y el otro para después hacer una síntesis pero lo importante es que en el concepto de uno esté esa posibilidad de ir hacia la síntesis y decir bueno ahora por ahí para encontrar cuál es mi propio orden voy a vivir una época muy ordenada y una época muy desordenada por ejemplo la época muy ordenada puede ser que me ponga en pareja con alguien obsesivamente ordenado y después yo vivo una época de desorden total cuando me separo conozco los dos extremos y después sintetizo que me gustaba de cada uno y él arma un camino medio y yo creo que en lo alimentario va un poco por el mismo lugar y es un poco lo que proponía este hombre Gerson el señor que trabajaba con la terapia Gerson de alimentación para tratar el cáncer entre otras enfermedades que él decía 75-25 75 sano 25 social ¿no? y yo lo leí de usted porque llevaba hasta los 90 y pico de años ayudó a un montón de gente y eso me parece re sostenible 75-25 me parece re sostenible en el tiempo entonces yo lo empecé a hacer en mi vida estaba interesante esto del 70-25 ¿cómo se llamaba este médico? este señor no me acuerdo su nombre ahora pero su apellido Gerson Gerson se escribe era médico alemán y como era de ascendencia judía así que en la segunda guerra tuvo que ir y después veía que había estudiado en la época de la posguerra por lo que tengo entendido y veía que faltaban muchos medicamentos entonces bueno voy a trabajar sobre la alimentación con estos pacientes que están terminales y tuvo muy buenas respuestas trabajaba con depuración corporal enemas de café y un plan de alimentación saludable y él decía esto 75-25 vale y bueno yo lo leí me pareció re coherente y trato de aplicar eso en mi vida trato de que de que si un día no sé comí dos de las cuatro comidas no fueron conscientes entonces al otro día depuro y si no trato de mantener mínimo ese 3x1 tratando de que ese 1 no sea un descontrol por supuesto pero que cada día haya algo que como porque me da alegría comer y y el resto sano consciente que también me da alegría comerlo pero que me haga bien bueno yo tengo yo tengo personalmente yo tengo un tema con eso o sea y mira que hace 3 años que que te conocí pero pero todavía o sea me voy a aplicar eso del del 75-25 creo que como sí como hay una parte de mí que le da miedo el la comida que a lo mejor pueda sentarme mal y y al final cuando quiero ir a ese 25 es un descontrol pero bueno yo creo que en general si uno volantea mucho para la derecha después va a volantear mucho hacia la izquierda ¿ves que cuando vas con el auto y se te va el auto con el ripio o algo y se te va para un lado y de los nervios que eres para el otro y te pides demasiado para el otro y después de los nervios volvés y te vuelvas y hay momentos que uno dice ¿por dónde estar el medio? bueno un poco un poco así yo creo que que si uno mantiene tres cuartas partes de su alimentación de sus actividades de más consciente y buscando ese silencio interno y demás cuando aparece esta otra parte decir bueno un viernes a la noche comemos pizzas con amigos puedo comer la pizza con tranquilidad sin esa cosa desaforada descontrolada porque regularmente estoy comiendo algo que lo como solo porque me gusta entonces no se junta esa desesperación y a la vez lo puedo comer manteniendo cierta serenidad porque la vengo practicando en el cotidiano entonces me puedo comer dos o tres porciones y ya está muchas gracias que rico hermoso lo disfruto un montón y terminó porque le estás dando permiso claro no lo estás haciendo desde desde la culpa ni desde el miedo claro por ejemplo no sé a mí me pasa no sé si el lunes en mi cuerpo me dice ay me comería no sé eso me comería la pizza el lunes no mirá los lunes no comemos pizza pero el viernes podemos comer una pizza no hay problema entonces está como relajado es como yo lo veo con mis sobrinos que si uno les dice que no pero no es en muchas cosas no es un no nunca por ejemplo quiero ver dibujitos de la mañana no mira en mi casa no se ven dibujitos de la mañana pero a la tarde te pongo una película ahora a la mañana jugamos aprovechamos que la mente está fresca y hacemos otras cosas bueno listo y no discuten porque saben que la van a ver a la película no le estoy diciendo nunca vas a ver una película le estoy diciendo ahora vamos a hacer otra actividad y después más tarde la podés ver y en realidad lo que uno le está enseñando es bueno mantengamos ciertas cosas por ejemplo esto quiero comer un caramelo bueno podés comerte un caramelo en determinado momento del día no te podés comer 10 caramelos ¿sí? pero en algún momento lo vas a poder comer no te preocupes vas a poder probar todas las bolosinas del kiosk por algún momento todos las probamos no te va a faltar esa experiencia pero pero vivirlo con serenidad ya va a llegar el momento sí veo como en ti como el el no tenerle miedo ¿no? a la a la experiencia humana porque bueno muchas veces en este camino que llamamos espiritual que para mí muchas veces de espiritual tiene poco como que nos da miedo como que nos da miedo la experiencia humana ¿no? de eso ¿no? por ejemplo los niños con las chuches o tener un día de descontrol como si nos lo permitimos si nos permitimos vivirla igual igual se nos quita el deseo de hacerlo así claro y con todo es que en realidad es como en el fondo va a ser de cómo aprendimos a gestionar el deseo cuando éramos niños ¿no? si se nos reprimía violentamente si éramos demasiado indulgentes y nos dejaban de más es como nosotros aprendimos a decirle a nuestra mente mira si no hasta ahí hoy no todo eso se va a presentar también después yo creo que hay ciertas experiencias que a uno le gusta vivir y experimentar y está bueno decir mira en algún momento lo vamos a experimentar pero pero no sé si hoy es el día o el momento o la cantidad entonces saber que eso en algún momento se va a dar como posibilidad y no necesites como no estar ¿no? como mira te hace una pregunta personal María ¿tú cómo te organizas la comida? ¿tienes un planning? ¿ya vas más o menos a ver lo que te sienta bien y desde ahí pues va según te vas lo vas sintiendo ¿cómo es más o menos tu planning de comida? no tenerlo como ahora como estos últimos ocho años ponerlo ¿no? porque antes no era así yo antes comía muy mal cuando estudiaba ¿ah sí? salía de casa a las seis de la mañana a mis veintipico ¿no? y me pasaba todo el día en el centro vivía dos horas del centro de la ciudad donde estudiaba una hora y media depende del tránsito y entonces salía a las seis de la mañana y volvía a casa en general a las diez de la noche así que hacía todas mis comidas en la calle así que comía muchísimos sándwiches todo barato toda harina ¿no? un montón de mantonas también me saqué todas las ganas de comer esas porquerías entre los veinte y veintidós te diría y veintiséis ya está cuando mi sobrina me dice ay pero yo quiero comer una salchicha bueno yo justo a la salchicha no porque en realidad no le compraría tampoco pero bueno quiero comerme no sé un chupetín digo yo ya me comí todos los que me tocaban no me quedé de comer ninguno ya me los comí todos ya está los chupetines para mí ya me saqué las ganas de eso este no cuando me dicen ay comí un asado estaba riquísimo y sí son riquísimos los asados yo ya me los disfruté todos los míos entonces no no voy a decir ay no no como recuerdo una vez un profe que convidaron un caramelo ay no caramelo no ah pará dale si cuando eras chico te encantaban los caramelos que pone esa cara de asco ahora vas a decir que los caramelos son feos no me ha pasado lo mismo hoy con mi sobrino claro hoy no tengo nada de comer pero bueno hay que ser honestos son cosas que son ricas por algo son tan populares yo no niego que sean ricas lo que trato de ver es bueno hay un montón de cosas que son ricas pero no me vuelven así que en bloca como que no tengo asociadas muchas memorias entonces esas me fue fácil de irlas dejando en realidad como que al ir sumando cosas más sanas también tuve un periodo mucho más sano que ahora como tuve un periodo de super depuración que hice limpiezas intestinales hepáticas que no comí trigo mucho más estricto que estuvo buenísimo me sentí bárbaro también y ahora es como que estoy en una fase medio-media a veces hago procesos de depuración pero en líneas generales hago más relajado yo sigo dos planes alimentarios que en mi caso por mi constitución son muy distintos como que está mi alimentación de invierno y mi alimentación de verano que no se parecen para nada pero como mi alimentación de invierno vivo en un lugar muy frío entonces como mucho cocido y dentro de eso cocido como un montón frisado porque me hago un montón de guisos entonces mi comida de invierno es más monótona y más recurrente muchas sopas muchos guisos muchísimo arroz verduras al horno verduras al vapor en general me voy levantando y voy viendo ese día que tengo ganas y me lo voy haciendo en mi caso en lo particular me funciona repetir porque me es más fácil entonces hago galletitas de avena para tres días o compro algún budín algo así vegano para un par de días compotas leches vegetales a veces a veces granola pero en el invierno es raro como que mi dieta de invierno es un embole es aburridísima y me encanta con eso también en invierno empieza a variar y después en el verano es mucho más versátil como que puedo digerir muchísimas más cosas que me caen bien entonces en el verano me pregunto mucho más que me dan ganas de comer y la respuesta es más variada puede ser desde cocido crudo frutas licuados jugos verdes brote como que en el verano todo me sienta bien me encanta me entusiasma comerlo así que en el verano es mucho más variable y es donde aprovecho a hacer cosas nuevas a incluir cosas más saludables hacer de alguna depuración tiene momentos y después siempre como que de lunes a jueves o de lunes a viernes al mediodía trato de ser súper prolija en lo posible alguna excepción pero cumpleaños pero en lunes general es súper prolijo y sé que de viernes sábado y domingo va a aparecer alguna transgresión como ese 75-25 por ahí en vez de hacerlo día a día yo lo hago a la semana ¿no? vale y disfruto si estoy en mi casa sola siempre como sano eso es como una regla trato de no total ¿para qué? para desperdiciarlo desperdiciar una comida y saber que por ahí estás al día siguiente aparece alguna amiga a tomar mate o algo y comemos algo fuera de la norma entonces prefiero guardarlo y después hay algunas cosas que ya decidí que no quiero comer más también por ahí por principio porque no quiero sostener esos mercados o porque veo que no le sientan bien a mi cuerpo entonces algunas cosas es más fácil es esa regla de ya me comí todas las que me tocaban a mí ya se está a mí me pasa una cosa que que hay algunos alimentos que no es que no sean sanos pero que a mi cuerpo pues no les hacen bien por ejemplo alimentos a lo mejor un poco crudos en invierno y por ejemplo bueno yo que sé o en invierno en un momento en el que yo estoy con el cuerpo un poco frío puede ser un tomate o una remolacha cruda o una zanahoria cruda pero ya es como que me engaño a mí mismo y digo bueno esta vez la voy a probar porque yo creo que esta vez me va a sentar bien y de repente obviamente me vuelve a sentar mal ¿por qué? ¿por qué hacemos esas cosas? ¿y cuál crees que es como la porque eso nos pasa con esto de la alimentación pero nos pasa con un montón de cosas como ese autoengaño y esa falsa esperanza de que bueno esta vez va a ser diferente que sí sí se da muchísimo con las parejas ¿viste? no no si ahora esta vez me va a ir bien yo sé que parece que no está disponible pero en realidad esta vez va a estar disponible luego tiene un ojo de que está disponible esta vez ya me dijo que no sí nos pasa un montón en general en general tenemos ciertas creencias que cuesta mucho soltar ¿no? como hay una frase de constelaciones que a mí me encanta y la uso un montón que es que todos somos buenos hijos todos somos buenos hijos del sistema y un montón de estas resistencias tienen que ver con sostener como creencias o formas que son del árbol y están hace un montón como bueno ahora las cosas van a ser diferentes pero y con la alimentación y con la alimentación y lo que pasa es que habría que ver cuál es el beneficio que sacás de eso primero que igual hay toda una etapa que tiene que ver con la investigación ¿no? porque yo tengo 42 y vos tenés 27 y eso es una diferencia porque es lo mismo yo ya hice un montón de estupideces que ya no yo me acuerdo cuando cumplí 40 dije ay que alivio hay un montón de estupideces que ya no tengo que probar más ya está ya no voy a saltar en parapente ya no me voy a tirar de un puente hay cosas que ya está no me interesa más hacer y por ahí hay una edad de los 20 y pico que es podría hacer esto y te irías en barco a viajar por Vietnam y podría irme en barco a viajar por Vietnam ¿por qué no podría irme en barco a viajar? bueno ahora ya sé que no voy a ir en barco a viajar por Vietnam ¿sí? pero como que hay cosas que ya se sueltan entonces hay toda una etapa que es ¿y qué? ¿podría? ¿podría comer? podría probarlo cómelo probarlo y fíjate cómo te sienta el tema es que hay un montón de experiencias que uno tiene que vivir en las parejas lo mismo pasa ¿no? como que bueno hay un montón de experiencias que uno las vive y después ¿qué te pasa? ¿cómo te sentó? y me sentó fatal me dio una indigestión esa erección que no te cuento y bueno entonces no lo elijas más y a veces hace falta elegirlo más de una vez pero hay toda una etapa que se abre el signo de pregunta entre los 20 y pico o uno viene de que mamá y papá nos digan lo que tenemos que hacer no tenemos que hacer lo que sí lo que no y después hay todo un momento donde uno sale parece que se las sabe todas le va a enseñar a mamá a papá a todos después se da cuenta que no es tan sencillo y después viene la etapa realmente de trabajo donde uno empieza a elegir y se da cuenta que sostener la decisión no era tan sencillo y por eso no pasó atrás por eso no lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres claro no es tan sencillo a mí no me parece mal que vos te preguntes ¿será que me cae bien ahora? modifiqué ciertas cosas ¿será que me sienta bien ahora los crudos? y no sé probalo tampoco es tan grave más que estar un día con gases claro y entonces una vez que hemos que hemos visto que en realidad no ni nadie es tan malo ni nadie es tan bueno sino que al final la base de nuestro sufrimiento por así decirlo de nuestro dolor es que somos seres biológicos se podría concluir un poco a eso en realidad y que no y que no muchas veces no sabemos discernir o tenemos unos patrones unos sanscaras que nos llevan al dolor y vamos ahí como cegados creyendo que estamos decidiendo pero no estamos decidiendo entonces un poco como por cerrar eso quizás la diferencia esté en y esto también me lo comentabas tú por mensaje cuando te planteaba esta entrevista la diferencia sea que cuando hago eso que me hace daño en vez de elegir hacerme más daño cuando tengo ese momento de conciencia está el abrazarme el perdonarme el decir bueno no lo supe hacer mejor y estoy aquí conmigo también en esta aunque duela aunque la haya metido hasta el fondo hasta el fondo y desde ahí un poco yo creo que eso sí que marca una diferencia ¿no? Sí yo lo veo así no es como dice cuando muchas madres dicen eres igual a tu padre ¿no? y yo pienso ¿y a quién querés que sea igual? hubiese querido que sea igual al lechero hubiese tenido sexo con el lechero si quería que tuviese sexo con mi padre sería igual a mi padre eso no lo decidí yo ¿no? bueno es la información que tengo quererme así no me hinche las pelotas ahora vos me hiciste tengo esta información quererme con la información que traigo o sos igual a tu abuela o sos igual a tu abuelo y obvio que soy igual a mi abuelo ¿de dónde querías que salga? no salí de un repollo salí de ahí ¿no? todos tenemos información y mucha de esa información está inconsciente entonces cuando la actuamos perdónalo que no sabía lo que hacía la verdad es que nos enteramos entre los 25 26 y los 35 vamos a actuar un montón de conductas de sombra del árbol montones que ni sabíamos que teníamos veníamos de una infancia rodeados de unicornios y arcoiris y de golpe nos enteramos que hay una sombra y que el abuelo tuvo un hijo no reconocido y que el otro tenía el amante y que no sé quién se quería suicidar y no toda esa información se va a ir manifestando y la vamos a ir actuando y así nos vamos a enterar que pasaba ¿no? y uno piensa que va a salir y el príncipe azul y después venga el príncipe azul la primera pareja es un un espanto que uno depresivo o lo que fuera y decís ¿yo cómo terminé acá? o sea ¿qué información llevo? entonces ahí se da vuelta ma ¿viste esa historia de Disney que me contaste del árbol? bueno me la completás un poco por favor porque me parece que me tengo tanto fijas y así con un montón de cosas tenemos que aprender a cuidarnos tenemos que aprender a vernos tenemos que reaprender un montón de cosas entonces para la furia la edad de la conciencia empieza alrededor de los 33 donde uno ya empezó a darse cuenta que tiene un montón de cosas en sombra y que la sola voluntad de que esto ahora me va a sentar bien porque sí que me siente bien y mirá por ahí sí pero por ahí no por ahí requiere un trabajo también o por ahí requiere una aceptación por ahí la vida de mí va a exigir eso por ejemplo yo sé que en mi caso la vida de mí exige que coma cocido en el invierno este es el cuerpo que me tocó y ya probé probar crudo ya probé McDonald's ya probé asado ya probé y ahora encontré una alimentación que me hace sentir bien todos los días bueno listo la sostengo ya probé otro montón de cosas ¿sí? sí claro bueno y ahora te digo no me acordaba de una canción que no me acuerdo nunca de quién es pero que dice eso ya fui ya fui esto ya fui aquello ya fui de izquierda ya fui derecha ya fui no sé cuánto ya fui católico ya fui budista ya fui todo ya fui ya lo probé todo ya vi que no estaba la felicidad nada de eso y ahora empieza a ver bueno y qué me sienta bien a mí y la pregunta de qué me sienta bien es importante para hacer este camino no qué pienso que estará buenísimo qué idea tengo no cómo me sienta esto qué bueno mira aquí te dicen la canción creo el cuarteto de nos no sé si es esa esa canción sí esa canción sí 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 bueno y bueno yo claro yo siendo joven pues me como me las veo venir ¿no? de que mi dieta va por esa monotonía como que me rebelo contra esa monotonía ¿no? como no quiero que me como como es aburrido ¿no? es aburrido comer algo así que me hace bien como está un poco esa creencia pues mira en realidad está esa creencia que estaría bueno cuestionársela es realmente aburrido comer algo sano yo igual creo que hay cosas que tienen que ver con la edad y y que bueno eso como que hay una edad en la que uno se espera que que rompa y que vaya y que cuestione y que pruebe y hay una edad donde uno ya no se le está pidiendo más eso oye para mí el mismo fue un alivio llegar a ese momento ya está ya está ya pasó ya pasó puedo ser aburrido ay qué gracias qué alivio qué bueno qué maravilla es más sencillo sí y a ti te costumaría desde porque bueno no sé cómo el canción ya no sé digo de cuarteto de nos vale esta es la canción ya la tenemos vale ya la buscaremos tuviste resistencia María porque la verdad que no me encantaría viajar al pasado y conocerte cuando tenía mi edad o unos años menos y ver cómo era esa María estudiante de medicina y no me hubiese reconocido ahí de cualquier otra persona no pasaron un montón de cosas y la verdad es que para mí en mi caso al menos el gran dolor fueron el gran despertador fueron dolores claro bueno y bueno fue vivir experiencias que si me metí en esto con toda la inconsciencia y la buena voluntad pero con toda la inconsciencia pues eso me dolió un montón y dije nunca más en mi vida voy a volver a vivir esto y al menos en mi caso en particular se dio una síntesis entre que estaba teniendo esos trabajos en las guardias que no me gustaban y armar una pareja con alguien que tenía un nivel lo amaba tenía un montón de cosas que me dio muy 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 buenas y que al día de hoy de vueltas es maravilloso todo lo que se generó gracias a ese vínculo pero tenía un montón de cosas sumamente dolorosas de inconsciencia profunda que dije nunca más en mi vida voy a volver a crear esto o sea yo me tengo que poner a verme a mí misma porque yo dos veces esto no lo vuelvo a vivir fue demasiado duro y al menos eso es lo que yo le agradezco y viendo el camino de un montón de personas es ese momento no sé dejar cuenta eso como ese momento donde se quiso suicidar y ya no daba para más en Mushi fue la pérdida de un hijo como que muchas personas cuentan situaciones que si esto es demasiado duro yo de esta manera o esto no me lo vuelvo a preparar yo así no quiero vivir más y esa es una certeza de que no importa lo que me lleve no importa lo trabajoso que sea después de ahí hice un montón de cosas bueno hice los posgrados con Corvera cuando estaba empezando él después hice otros cursos después demás de los nuevos hice constelaciones hice un montón de cosas después es decir yo dos veces esto no lo voy a vivir y en un montón de personas de los pacientes que sigo ese tengo que hacer un cambio esto no da para más lo da un síntoma claro sí a veces es una relación a veces es una enfermedad de un familiar y a veces es un síntoma pero es algo que te genera tanto dolor que uno que venía como con esta cosa media inocente de bueno bueno algo hay que morir bueno sí pero cuando estás por morir en serio ya no te parece tan divertido y algo se despierta y madura y por más que aparece la perspectiva y la posibilidad de reírse de la vida y de entender que hay muchas cosas que son absurdas también uno se vuelve humilde ante el dolor y sabes que no es tan difícil crearnos dolor y crearnos dolores re profundos y entonces ahí es ese compromiso yo ese dolor a mí no me lo quiero volver a crear no importa que sea divertido no quiero flirtear más con la muerte o con el dolor de esta manera al menos claro sí es como que vamos haciendo concesiones hasta que la vida nos dice bueno a ver si aquí también quieren y llega un momento ya como de no retorno sí de uno cosecha su siembra a veces son siembras menos dramáticas como esto como algo que me sienta mal y estoy un día con gases bueno no fue una una gran siembra que oh qué horror cosechar esta siembra fue un horror no fue tan grave pero bueno hay cosas donde uno va haciendo concesiones por ejemplo en el nivel humano que en realidad esto de la coherencia tiene que ver con el compromiso con ciertos valores ¿no? decir bueno me acuerdo cuando cuando hice el curso con Corvera que nos preguntaron ¿qué valores son innegociables para ustedes? y nunca me lo había sentado a pensar ¿qué valores son innegociables para mí? me di cuenta que muchos de esos valores que en realidad son innegociables y yo los siento en mi corazón como algo importante yo los negociaba con esta pareja y porque los negociaba en mi propia vida entonces estos valores yo no los quiero negociar nunca más nunca más porque mira cómo se siente por ejemplo si negocio ciertos aspectos de la honestidad y después la pareja miente y genera una situación donde yo descubro algo que es muy doloroso o soy deshonesto con respecto a mí mismo o no respetuoso de mis tiempos y entonces cedo mis tiempos y al final nunca hago la clase de yoga porque siempre lo cedo para ayudar a alguien mira cómo yo estoy cediendo cosas que después me hacen dolor me es doloroso después un día me levanto con el cuello duro porque hace tres semanas que cancelo yoga para ayudar a otros por ejemplo ¿sí? qué bueno entonces ¿qué concesiones estoy haciendo que me van a llevar a que cuando yo coseche esto pueda cosechar algo doloroso? porque no es que la honestidad está bien y la deshonestidad está mal no es así es cómo te sientan a vos y a mí en lo personal la deshonestidad me sienta mal no me gusta cómo me hace sentir cuando estoy con alguien que miente o cuando yo me miento a mí misma no me gusta cómo me siento entonces eso yo no lo quiero cultivar como práctica entonces si aparece alguien y dice seamos socios y veo que tiene conductas deshonestas no sé estamos en una reunión ah no mamá estoy sí ahora estoy en otra cosa y le miente a mí me va a estar mintiendo así yo ya ahora no puedo confiar ¿sí? y creo que esto que vos hablás de la coherencia es poder sostener esos valores en la mayor cantidad de espacios posibles con lo alimentario con un montón de cosas y yo creo que es muy importante la coherencia con nuestra humanidad también en ese sentido creo que lo más importante al final es claro sin autoengañarse con esto que también el ego puede ser muy muy pillín ¿no? pero sí como entender que vamos a cometer errores el curso de milagros lo dice eso dice ten en cuenta que vas a cometer errores lo importante es decidir perdonarte decidir amarte incluso y ser súper honesto en cómo me siento cómo me sentó esa situación pues si yo justifico después lo voy a volver a crear es súper importante ser honesto en cómo me sentó eso bueno comí crudos porque soy re yo no a mí los crudos nunca yo voy a poder todo yo voy a comer los crudos bueno cómo te sentaron y ser honesto ahí no por sostener una idea de que yo haciendo un cambio mental voy a poder digerirlos bueno por ahí te pasa pero hoy no me pasó decís entonces hoy me sentaron fatal hoy me sentaron fatal bueno entonces tenés ganas de volver a sentirte así mañana y no entonces mañana no me voy a cosir creo que es re importante ser honesto con uno mismo como no mentirse en ese punto bueno sí estaba bueno era un poquito mentiroso pero era re linda esa persona bueno y cómo te sentó comértela y no me indigestó un poquito después bueno entonces elegí basado en más que el solo en la belleza ¿qué más hay detrás? ¿qué otras cosas están pasando? ¿cómo te sientas? ¿cómo esa persona te acompaña? ¿cómo esa persona te mira? sí bueno hay que ser valiente quizás ¿no? para ser honesto porque vas a ver cosas que no que no gustan claro sí y un montón de veces es aceptar que algo que me encanta que me da mucho placer por ejemplo que el caramelo que me encanta ese placer intenso ácido o una persona que me la como y me la quiero comer y me la quiero comer ya y que se despiertan todas las hormonas y bueno decir esto es verdad me dan muchas ganas de comérmela pero no me sienta bien me cae mal no me la tengo que comer y lo mismo no sé me hace parecer un negocio y me ofrecen dinero por eso pero me lo recomería me tengo muchas ganas de comerme ese bocado pero no me sienta bien esto me va a dar una indigestión porque tengo que negociar cosas que yo en realidad no quiero negociar por ejemplo tengo que negociar meter a mi cuerpo colorante y azúcar o tengo que negociar meter a mi cuerpo una persona o a mi casa una persona que es deshonesta o que no me mira o que no me honra que no está disponible o un socio que no es leal que no es confiable entonces realmente si bueno hacelo hacelo tu experiencia querés comer el asado andá comer el asado no hay ningún problema cómo te sentó después si se honesto con eso si te sienta bien sosteneba porque te sienta bien a vos porque dicen que porque yo esto me resuena conmigo me hace sentir bien bueno genial por eso la yurveda dice que la primer causa de enfermedad es praña parada y praña parada entre otras traducciones quiere decir falla en el sentido común claro me enferma saber que algo me hace mal y hacerlo igual eso me enferma es que claro con esto con esto sacaban para mí todas las teorías todas las creencias incluso incluso hasta cierto punto lo que te puede decir la yurveda creo que siempre va primero el cómo me sienta a mí que el cómo me debería sentir porque se supone que yo tengo un cuerpo pita bata que en invierno debería comer tal y cual pero a lo mejor no me estoy preguntando cómo me sienta y si me lo pregunto pues igual no uy se me cae esto pues claro yo creo que esa es una gran pregunta y yo yo por ejemplo no me la planteo tanto o sea de hecho el otro día me pasaba una cosa María y además he escribido un texto al respecto y es que me di cuenta de que de que en mi rutina mañanera no pues iba muy en plan automático sin preguntarme si lo que si lo que yo estaba haciendo como me me hacía sentir bien en todos los niveles no al nivel de se supone que te va a ser bien y esta rutina pues era hacer unos estiramientos de yoga y meditación y de repente hubo un día en el que me di cuenta de que de que no de que no me gustaba esa rigidez y me pregunté ¿qué es lo que me apetece? y de repente tuve la oportunidad porque era un día que tenía la mañana libre y digo pues lo que me apetece es irme al mar con la bicicleta y meterme a pues venga va dale como juega un poco y fue maravilloso porque sentí esa libertad de que es lo que me apetece que es lo que me gusta y bueno cuando ya me di cuenta después de un año de mucha rigidez de vegano y de infusión y no sé qué digo pero si es que no me gusta el tofu si es que no me gusta la infusión de hinojo y la tomo ahí como digo no no me gusta a lo mejor un vasito de leche calentito con canela que tampoco te estoy diciendo ¿sabes? y ese volver a bueno y qué es lo que realmente me sienta bien qué es lo que es súper importante sí además a mí lo que me pasa es que me sorprendo por ejemplo que digo bueno no sé a veces mi cuerpo dice ay qué ganas tengo de comerme no sé un alfajor por ejemplo como que unas ganas locas ¿no? que hay un montón de asociaciones acá bueno entonces dale voy a ir a buscar acá hay justo muchas ferias artesanales hay mucha gente que hace casero y bueno dale chocolate harina blanca dulce leche pero elijamos algo entre todos de buena calidad entonces compro uno lo como y se me van las ganas y después por ahí por meses no me vuelven a agarrar sí entonces hay que como ir tratando de ver ahora si mi cuerpo me empieza a pedir un alfajor por día le voy a decir que no ¿sí? pero es tratar de ver y después hay cosas que no que ya no se comen más no voy a volver a comer ya está esto por ejemplo salchichas bueno no yo entiendo que mis sobrinos tienen que vivir la experiencia de comerlos en algún momento si ellos quieren no hay ningún problema que las coman con sus padres yo no se las voy a comprar hay ciertos puntos que no mira tanto no me pidas ya está ya sé lo que tienen eso adentro no te lo puedo comprar mirártelo me siento en falta pero bueno hay otras cosas que no son tan dramáticas esto no son un día de gases bueno dale viví la experiencia sacate las ganas y después ya está mañana hacemos verduras no voy a seguir sosteniendo esto que no se acumule tanto hay un cuento budista de un hombre que estaba meditando 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 y se le aparece Buda y le dice o no sé qué sabio dice vení vení conmigo entonces lo lleva a un lugar y entra en un palacio lleno de oro y de comida y de manjares y le dice bueno vas a pasar acá una semana viviendo como en total opulencia con todo de oro todo maravilloso bueno lo vive con todo así saca todos esos gustos y le dice bueno listo ahora estás listo este era el deseo que te había quedado pendiente de tu última encarnación que no te permitiera adelante ahora que ya sabes lo que se vive sabes que la felicidad no está en eso lo disfrutaste tuviste esa experiencia seguimos y entonces ahí se volvió quien venía a ser que era como un maestro ¿no? esto que vos me decís no le tenés miedo yo creo que es porque yo ya viví esas sombras y no me morí ni me perdí como que ya tuve una alimentación espantosa y ya fui un fanático del gimnasio y ya tuve una pareja espantosa y también tuve la pareja que solamente fue por sexo porque era re lindo y ya tuve la pareja que era para casarse pero era un embole ya las viví todas esas y las viví a fondo o sea le puse quinta la viví hasta el final hasta que se agotaron y no dio para más y no me quedo ni un pendiente decís listo esta experiencia no la quiero volver a vivir nunca más ya está no me quedaron pendientes no la quiero volver a vivir ya está como en esta última que fue para mí mi despertador fue bueno no me apuré para separarme fue bueno viví hasta el final viví la experiencia hasta el final con todos los desafíos que traiga mi sensación interna fue yo no te tengo miedo yo voy a vivir esta experiencia hasta el fondo y después me voy a ir porque cuando sea el momento de irse porque ya está porque ahora quiero otra cosa ¿no? y de esa misma manera puedo decir entonces ya me comí todos los chiquitines que me tenía que comer bueno ya está este capítulo lo cierro no vuelvo a comprar ya está se terminó ya me saqué las ganas de vivir esta experiencia sí sí te voy a compartir sí decime decime y hay bueno también te voy a compartir otra experiencia así un poco personal bueno yo ahora estoy como muy muy a full con el curso de milagros estoy estudiándolo a fondo y enriqueciéndome mucho de él y bueno el curso de milagros para quien esté familiarizado con él al final es como una vía que te facilita y da obstáculos para tener esa comunicación con tu propia voz interna ¿no? y en mi caso personal que yo creo que cada persona lo vivirá de una manera esa voz como literalmente me da mensajes muy claros ¿no? muy muy claros como por ejemplo a esta entrevista o ve por aquí ¿no? y cuando tengo miedo a la comida porque yo vivo una situación de miedo ¿no? por mi propia experiencia personal ¿no? y a lo mejor tengo miedo a comer algo que me vaya a sentar mal pues esa voz me dice ¿no? como cómetelo o sea como como lo que tú dices no mete quinta cómetelo y incluso si vas a comer mucho hazlo como vive la experiencia no tengas miedo ¿no? un poco como como viene de fondo porque es que no eres un cuerpo al final que eso ya puede ser demasiado pero bueno sí en definitiva es un poco eso ¿no? no te vas a comer un no sé no te vas a matar es un poco sí quizá da más miedo vivir una vida teniendo miedo a la comida que experimentarlo atravesando el miedo ¿no? sí sí yo creo que hay ciertas experiencias que tenemos ciertas sombras podríamos decirlo que la única manera de ir más allá es vivirlo hasta el final y y saber que eso yo no lo quiero nunca más y después uno lo sabe como con el cuerpo decir yo otra vez esto no lo quiero yo esto no lo voy a volver a vivir y ahí se habilita la posibilidad de generar algo nuevo entonces pero no es desde el rechazo es desde la decir yo ya lo viví esto ya es parte de mí yo ya tengo esta información no lo quiero volver a vivir pero ya tengo esta información ya sé cómo se siente sí 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 como cuando eres pequeño y y de repente ves una hornilla de con el fuego caliente y la toca y te quema y dices vale ok y nada sí no necesito más ya sé cómo se siente y y no es que digo ah es malo no debería existir en el mundo no yo ya sé cómo se siente tocarlo ya no lo necesito de vuelta y así otro montón de experiencias no sé en mi caso no sé subirme a una montaña rusa hacer cosas que sí la estabas pasando bien y es un límite muy finito entre que la estaba pasando horrible y la estaba pasando bien ¿viste? es como medio mezclado pero ya está viví la experiencia ya sé lo que se siente no la verdad es que no tengo deseo de volver a subirme y por ahí terminar vomitando ya está ya la viví no quiero dos de esto sí 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 y creo que es muy gestáltico también ¿no? en la gestal como que te invita mucho a vivir la experiencia ¿no? como bueno vívelo vívelo y no le tengas miedo y después sé sincero en cómo te sientas sé sincero decís bueno no soy mi cuerpo entonces la lechuga cruda me va a quedar bien bueno probalo ¿cómo te sientas? fatal bueno entonces deja comerla tampoco me estoy segura hoy he comido lechuga ¿eh? y estaba y así como bueno déjame sentar no sé bueno María tenía tenía una pregunta voy a hacer calor ¿cómo? voy a hacer calor sí, sí pero igual igual bueno tenía como me venía como una palabra preparando preparando esta entrevista aquí preguntan si hacemos ayuno intermitente alguna vez yo lo hago alguna vez cuando cuando mi barriga está un poco en desorden sí yo lo hago bastante sin abusar porque tengo mucho bata ¿viste? para no bajar de peso pero lo hago bastante hago por ahí mañanas de líquidos de infusiones de algún si hace calor licuado cubos verdes eso me sienta muy bien para la mañana así a ser liviano salvo que haga mucho frío que ahí ya no me sienta bien sí y cenar sopas a la noche me sienta muy bien también sopas licuadas sí para mí para mí también sí pues entonces bueno ya un poco por cerrar porque ya ya son las 10 y creo que que esto va creo que esto lo va a cerrar todo bastante bien una de mis preguntas era como ¿qué qué te hizo a ti como tener esa determinación con esto de ya no más? y creo que como que toda la entrevista en realidad estaba respondiendo esa pregunta como que esa determinación no te la das tú a ti mismo porque tú quieras porque eres muy bueno y tienes mucha voluntad y no sé qué como sino que yo creo que al final es la propia vida la que te dice ok ¿quieres seguir o no? sí en mi caso fueron una conjunción de cosas que ocurrieron todas a la par este pero en lo que derramó el vaso o sea lo que a mí me acuerdo estaba donde dije dos veces listo además me acuerdo el momento donde estaba que dije yo esto no lo quiero y sentí una voz al oído como si me estuviera hablando alguien que me dijo entonces no lo elijas y me paré y me fui y para mí fue una relación en mi caso y junto con esa relación un montón de cosas inconscientes que manifestábamos como pareja que dije yo esto no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida no lo elijo más y para mí fue así fue durísimo porque también tenía un montón de cosas que me gustaban y porque además tenía muchas cosas que eran medio adictivas en la relación pero pero como que fue escuchar esa voz si no lo querés entonces no lo elijas me dijo que bueno es verdad así que escuché esa voz me paré y me fui así el otro quedó como pero que estabas haciendo no terminamos me voy no pero que no no ya está ya lo hablamos ya lo re hablamos lo volvimos a hablar ya está se terminó me voy no quiero más esto si y si no si estamos abiertos esa esa voz que al final no deja de ser la voz de de la vida que como que que está dentro de cada uno si nos abrimos esa voz siempre nos da el mismo mensaje o sea la situación estemos viviendo la situación que estemos viviendo que si no te gusta no lo elijas no tengo que demostrarle nada a nadie como dice don Juan probá el camino todas las veces que sea necesario pero si no es el camino para vos si no es tu camino con corazón no sientas ningún tipo de culpa en dejarlo no le tenés que demostrar nada a nadie deja ese camino levantate y andate no es tu camino no es tu camino si y es poder mantener esa coherencia con uno mismo que esto no me está haciendo bien no es mi camino con corazón acá no voy a brillar me está llevando a un lugar que no la estoy pasando bien si con lo alimentario es lo mismo y ahí es esto si no te sientas no lo elijas deja de elegir esas cosas que te hacen mal sí igual da miedo por todas las veces que te dijeron cuando decidías lo que tú querías comer ¿no? que como que que no que tú que tenías que comer eso pero bueno no voy a abrir ese melón ahora no y además es saber que uno no es para siempre porque yo todos los días trato de preguntarme cuando estoy más conectada más en todas las comidas sino al menos que me dan ganas y trato de conectar con mi estómago que me dice lo que tiene ganas de comer y a veces me sorprende porque no sé alguna vez muy rara vez me dice no sé es el mediodía y dice ay en realidad me muero por comerme una ensalada de frutas pero es la hora del almuerzo bueno pero tengo una ensalada de frutas y como una ensalada de frutas me cae bárbaro y decís que raro una ensalada de frutas me cayó bien bueno aceptación tenía ganas de saber que andaba necesitando fibra qué sé yo qué le pasaba al cuerpo o a veces que me pide huevo ese es un buen reto para un virgo con la planificación y cómo tienen que hacer las cosas es a escucharse ahí tremendo reto pero bueno lo asumo lo asumo bueno y como decía que no sé si esta frase es tuya también te la tengo que preguntar porque estoy ahí escribiendo mi primer libro y estoy metiendo alguna frase y te quiero preguntar porque es una frase que está dentro si es tuya esta frase que para mí ya cerraría todo que es esa de si perdiste la sonrisa por el camino recalcula no sé yo creo que es tuya yo la escuché en tu yo uso mucho el recalculando porque me encanta la gallega que me hablan en el GPS recalculando esa frase es de María de Curra y quedará para la eternidad no sé no sé si será pero el recalculando lo uso un montón y en mi día a día es como venía acá ah no pero esto no me va a seguir recalculando tiqui tiqui pero si perdiste si perdiste la sonrisa por el camino recalcula a mí esa frase se me quedó grabada y la tengo ahí como en un marquito cuando puedo la cuelgo en el cuarto sí un placer María me alegro lo mismo Pedro un gusto y un gusto a todos los que se conectaron muchísimas gracias por acompañar ahí sí muchísimas muchísimas gracias esto quedará colgado preguntaba algunas personitas esto estará aquí en YouTube y próximamente en formato podcast también para que lo podáis escuchar ahí desde el coche desde donde sea gracias sí un placer bueno muchísimas gracias y que tengan una linda noche por allá una linda tarde por acá los que están en Argentina efectivamente y nada cualquier persona que quiera con María María Descurra está en YouTube está en Spotify Futura próximamente tema de consultas en Turnos María ¿no? no recuerdo el email para cualquier persona que quiera un tour para cursos es aprendiendoayurveda.com y si no en ayurvedamaría.com están todos los datos efectivamente ahora próximamente cuando empiezas el de Ayurveda y la mente parte 1 y el de Ayurveda y la alimentación el próximo jueves empiezan varios vale pues si queréis hacer sus cursos yo totalmente recomendado de hecho yo esto que estamos haciendo la repetición yo ya lo he hecho los dos y ya repetí y bueno seguiría ahí creando creando amscara repitiendo que bueno entiendo bueno gracias muchísimas gracias 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 a todos nos vemos Pedro a todo el mundo chao chao esto ha sido todo por hoy muchas gracias por estar ahí si quieres ver más entrevistas conocer mi música y mis creaciones te invito a que te suscribas al canal muchísimas gracias y hasta la próxima gracias